Sabor de amor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer Porque nada me gusta más que tú Boca de piñón Bésame con frenesí Besarte es como comer palomitas de maíz Corazón de melón Venus, salida del mar Del negro de un mejilloso Tus ojos en su punto de sal Sabor de amor Tu olor me da hambre si no estás, mi amor Tu olor me da hambre si no estás, mi amor Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Es el sabor de tu amor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer Porque nada me gusta más que tú Boca de piñón Bésame con frenesí Besarte es como comer Naranjas en agosto Y uvas en abril Sabor de amor Espuma de mar Y el de melocotón Orgía de paladar Sabor de amor Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Es el sabor De tu amor ¡Gracias!